Votando una rosa Un olor, fragancia de tu pelo, que me enamoró Desde entonces me llaman un loco soñador Loco por tenerte, por hacerte el amor En mi habitación, quizás en el balcón La noche que se encarga de brindarnos calor Nuestro mundo perfecto, perfecto nuestro amor Diles de rosas tindras, que nos pillen de amor Por ahora es un sueño, pronto se cumplirá Cuando menos lo esperes, será la realidad Desde entonces me llaman un loco soñador Loco por tenerte, por hacerte el amor En mi habitación, quizás en el balcón La noche que se encarga de brindarnos calor Nuestro mundo perfecto, perfecto nuestro amor Miles de rosas tindras, que nos pillen de amor Por ahora es un sueño, pronto se cumplirá Cuando menos lo esperes, será la realidad Tio de Cleveland La noche que se encargar Gracias por ver el video